Para mejorar el abasto de agua en la provincia, la empresa de acueducto y alcantarillado asumió en marzo de 2023 la instalación de 104 equipos que facilitarán la obtención del preciado líquido. Para llevar a cabo este proyecto son apoyados por la División Territorial Copextel Las Tunas y la empresa de estructuras metálicas Comandante Paco Cabrera, quienes buscan culminar este encargo en el menor tiempo posible. En cuanto comenzó esta tarea nosotros nos acercamos a la empresa, conversamos y llegamos a la conclusión y firmamos un contrato en el cual nosotros le prestamos el servicio de proyectos de los sistemas de protección contra rayos y de la instalación de los sistemas de protección contra rayos. Es decir, que nosotros participamos activamente en la puesta en marcha del equipamiento de los sistemas de bombeo. Como parte del accionar de Metunas, se encuentra la fabricación de estructuras para la eliminación de salideros y lograr una mejoría en la conducción del agua. Estamos realizando 12 módulos de bases para poner los paneles solares para sustituir el bombeo en paneles solares en vez de corriente eléctrica. La tenencia de estos paneles solares tiene como fin sustituir el empleo de combustibles fósiles. Los mejores resultados en este proceso los tiene hasta el momento el municipio de Jobabo con 25 estaciones mejoradas. Al respecto, el especialista en uso racional de la energía en acueducto, Marcos Antonio Sánchez Pérez, explicó que llevar adelante la tarea ha implicado superar no pocas dificultades, como el mal estado de los viales, hasta sitios muy intrincados donde radican casi todas las estaciones. El cambio de matriz energética permite el empleo de la luz solar en una de las actividades que más gastos ocasiona al país, aportando un considerable ahorro de esos recursos. Dayana Menzoni, Justis, LTV Noticias.